Número 1. ¿Por qué es tan importante para ellos el contacto físico? Tú, por otro lado, ¿crees que la chica está a tu lado solo por palabras bonitas o por tu auto nuevo? Déjame abrirte los ojos, la mayoría de las chicas, especialmente aquellas que valoran el afecto, necesitan el contacto físico tanto como el aire que respiran. Esto va mucho más allá de un beso rápido o un abrazo al final del día. Para estas niñas, el tacto es un lenguaje. Es una forma de decir, estoy aquí, eres importante para mí. Ahora bien, si crees que esto es una tontería, estás condenado a perder oportunidades increíbles con chicas que podrían darle un significado real a tu vida amorosa. Y no me des excusas como, no soy cariñoso o, no crecí así. Si no aprendes a adaptarte, amigo mío, seguirás en la eterna fila de los rechazados. ¿Conoces a ese chico al que deja en el vacío o lo ignora? Ese eres tú si no entiendes la importancia del contacto físico en una relación. Comprenda, el contacto físico activa sentimientos de seguridad, conexión e intimidad. Cuando descuidas esto, no solo no satisface sus necesidades, sino que también estás saboteando tu propia relación. Presta atención, porque las chicas que valoran el cariño quieren sentir que estás ahí en cuerpo y alma. Si aún no lo entiendes, seré más claro, el contacto físico es un puente directo hacia su corazón y su mente. Esto es lo que diferencia a los hombres corrientes de los hombres con los que quieren estar. El contacto frecuente, una palmadita en la mano, un beso en el cuello, incluso un toque casual, demuestra que te preocupas y estás atento a ella. Sin esto, querida, puedes despedirte de tus posibilidades de construir algo sólido. No esperes a perder a una chica increíble y luego te des cuenta de lo que faltaba. Es hora de actuar. Número 2, los diferentes tipos de afecto que marcan la diferencia en las citas. Ahora que comprendes la importancia del tacto, pasemos al siguiente paso, saber qué tipos de afecto marcan la diferencia. No se trata de hacer nada, se trata de hacer las cosas correctas. Las chicas cariñosas no quieren ningún contacto físico. Si crees que un abrazo relajado o un beso sin emociones es suficiente, olvídalo. Este tipo de actitud solo demuestra que no estás conectado con ella. Primero, aprende a dar abrazos de verdad. Ese abrazo donde la involucras por completo, la hace sentir protegida, deseada. Los abrazos son un arma poderosa cuando se hacen con intención. Otro punto esencial es el tacto espontáneo. ¿Sabes cuando pasas junto a ella y le pones la mano en la espalda? O cuando él le toma la mano de la nada. Esto puede parecerte pequeño, pero para una chica cariñosa, estos son gestos que cualquier declaración de amor. Ahora bien, cuidado con los excesos. Existe una delgada línea entre ser cariñoso y ser asfixiante. No seas ese tipo que está pegado como chicle todo el tiempo. Esto solo la irritará. El secreto está en el equilibrio, sé coherente, pero no exagerado. Demuestra que estás presente, pero sin invadir su espacio. Otra cosa, el cariño no es solo tocar, es también mirar a los ojos mientras se toca. A menudo, una mirada profunda y un toque suave pueden derretir incluso el corazón más frío. Número 3, cómo identificar a una chica que valora el contacto físico en una relación. No todas las niñas son iguales, y eso incluye cómo muestran y reciben afecto. Algunos son más reservados, mientras que otros son como un libro abierto. Saber identificar a una chica que valora el contacto físico es un diferenciador. Y para ello es necesario observar. Presta atención a su comportamiento. Busca estar cerca. Intentas tocarte mientras hablas. Estas son señales claras de que el tacto es importante para ella. Si te abraza con frecuencia, te toma la mano sin ningún motivo o incluso te toca el brazo casualmente mientras se ríe, demuestra que el contacto físico es su forma de crear conexión. Ahora, si está más distante, es posible que necesite tiempo para sentirse cómoda. Esto no significa que no valore el contacto físico, pero es posible que necesite un enfoque más sutil. El punto aquí es comprender sus matices y adaptar sus acciones en consecuencia. Pero tenga cuidado, los hombres a menudo ignoran estos signos por pura falta de atención o porque están demasiado ocupados pensando en el siguiente paso. Si no prestas atención, acabarás perdiendo oportunidades de oro para conectar emocionalmente con ella. Cuando comprendes lo que ella valora, resulta mucho más fácil lograr y mantener esa conexión. Número 4, señales de que necesita más cariño físico en la vida cotidiana. ¿Sabías que las chicas muchas veces no dicen directamente lo que quieren? Más bien, dan señales. Si tu pareja parece más distante, está menos entusiasmada o incluso irritada sin motivo aparente, quizás haya falta de afecto en la relación. Las niñas que valoran el contacto físico lo extrañan cuando no sucede. Y cuando no te das cuenta, es posible que terminen buscándolo en otra parte, incluso si es en una conversación con sus amigos sobre lo frío que eres. Si empieza a quejarse de que eres diferente o distraído, presta atención. Esta puede ser una solicitud disfrazada de más atención y afecto. Otra pista es cuando hace un esfuerzo por tocarte o inicia contacto físico con frecuencia. Si esto sucede y no respondes, estás dejando claro que no estás conectado con ella. ¿El resultado? Distanciamiento. Y antes de que pienses en justificarlo diciendo que no es tu estilo, déjame recordarte que, si quieres una relación sana, debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort. El tacto es una de las formas más poderosas de comunicación no verbal e ignorarlo puede resultar costoso. Presta atención a las señales y, lo más importante, responde a ellas. Número 5, el impacto del tacto en la conexión emocional de la pareja. La ciencia es clara, el contacto físico libera oxitocina, la hormona de la conexión y el placer. En otras palabras, el tacto crea vínculos emocionales más fuertes. Cuando descuidas esto, estás dejando vulnerables los cimientos de la relación. Ahora, imagina lo que sucede cuando te tomas el tiempo para mostrar afecto. Los sentimientos se profundizan, las peleas disminuyen y la conexión se vuelve casi inquebrantable. Si desea una relación real, debe comprender que la conexión emocional depende tanto del tacto como de la comunicación verbal. Es lo que fortalece la intimidad y crea recuerdos duraderos. Una pareja que no se toca está a un paso de convertirse solo en amigos. No cometas ese error. Número 6, consejos prácticos para aumentar la intimidad a través del afecto. ¿Quieres mejorar tu relación de una vez por todas? Comienza con pequeños gestos diarios. Besa a tu pareja sin motivo aparente, abrázala cuando menos lo esperes, tómala de la mano mientras miras una película. Haga esto constantemente y verá cómo sucede la magia. La intimidad no se construye en un día, sino en pequeños actos realizados con regularidad. Ahora bien, no tiene sentido simplemente escuchar esto y no aplicarlo. Pon en práctica estos consejos y transforma tu enfoque. Si no lo haces, seguirás en el mismo ciclo de frustración y quejas. Las chicas cariñosas quieren hombres que sepan tocar y, lo que es más importante, que comprendan la importancia de ello. Es su hora de actuar. Número 7, error común, ignorar el lenguaje táctil en las citas. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres en las relaciones es ignorar la importancia del lenguaje táctil. Para muchas niñas, especialmente aquellas que consideran el tacto como una de sus principales formas de expresar amor, la ausencia de este elemento puede resultar devastadora. No tiene sentido pensar que palabras o regalos caros satisfarán esta necesidad, el tacto tiene un poder emocional y físico que trasciende cualquier otra forma de comunicación. Cuando descuidas gestos simples como tomarle la mano mientras caminas, acariciarle la cara durante una conversación u ofrecerle un abrazo cuando parece cansada, estás dejando un vacío en la relación que es poco probable que se llene con otras acciones. Lo peor es que la falta de contacto puede percibirse como desinterés o frialdad, aunque no sea tu intención. Las chicas cariñosas interpretan el tacto como un símbolo de presencia, de atención, de que realmente estás ahí para ella. Por lo tanto, ignorar esto no solo daña la conexión emocional, sino que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación. Número 8, los beneficios mutuos del contacto físico frecuente en una relación. Si crees que el contacto físico solo beneficia a tu pareja, estás equivocado. Los estudios demuestran que el contacto frecuente, como abrazos, besos e incluso un simple toque de manos, eleva los niveles de oxitocina en el cuerpo, la famosa hormona del amor. Esto significa que tanto usted como ella experimentarán una mayor sensación de bienestar, una reducción del estrés y una mayor confianza mutua. El contacto físico también ayuda a resolver conflictos de forma más eficiente, ya que transmite un mensaje de seguridad y empatía. Cuando mantienes un contacto físico regular, fortaleces constantemente los vínculos emocionales entre ustedes. Y aquí va una advertencia, no confunda cantidad con calidad. Lo que importa no es estar unidos todo el tiempo, sino darle sentido a cada gesto de cariño. Una chica que se siente tocada de manera amorosa y respetuosa tiene más probabilidades de abrirse emocionalmente y comprometerse más profundamente con la relación. Número 9, cómo hablar de las necesidades de afecto en las citas. Muchos hombres evitan hablar de sus necesidades emocionales y físicas, pensando que es innecesario o muestra debilidad. Pero si no hablas de lo que necesitas y no le das espacio para expresar lo que quiere, estás creando un terreno fértil para malentendidos e insatisfacciones. Las chicas cariñosas esperan que puedas comunicarte clara y honestamente sobre la dinámica de la relación. Comience preguntándole cómo se siente con respecto al nivel de contacto físico entre ustedes dos. Pregúntale si le gustaría algo diferente o si hay algo que puedas mejorar. No tengas miedo de ser abierto acerca de tus propias necesidades también, esto no te hace menos hombre, sino más bien alguien maduro y dispuesto a construir una relación más sólida. Recuerda, un hombre que sabe hablar de estos temas es un hombre que destaca. Número 10, gestos sencillos que demuestran atención y cuidado en la vida cotidiana. Cuando se trata de mostrar afecto, no es necesario hacer grandes gestos ni gastar una fortuna para impresionar. El secreto está en los pequeños detalles, en esos momentos simples que demuestran que estás presente y atento a sus necesidades. Darle un abrazo inesperado, acariciarle el cabello mientras se relaja o incluso tomarle la mano durante una película son acciones que tienen un gran impacto. Estos gestos, aunque pequeños, crean una sensación de intimidad y conexión que las palabras por sí solas no pueden transmitir. El contacto físico, cuando se usa bien, es un lenguaje poderoso que refuerza el vínculo entre ustedes. Además, estos momentos ayudan a crear recuerdos afectuosos que serán recordados y valorados. Si quieres destacar como pareja, nunca subestimes el poder de estos pequeños gestos diarios. Número 11, porque las chicas cariñosas tienden a fortalecer las relaciones más rápido. Chicas, las personas que valoran el contacto físico suelen estar más intuitivas y conectadas emocionalmente. Esto significa que tienen una capacidad natural para crear un ambiente acogedor y seguro en una relación, lo que acelera la creación de confianza e intimidad. Cuando respondes a estas necesidades, estás contribuyendo a un ciclo positivo que fortalece la relación de manera significativa. Sin embargo, es importante recordar que esta conexión solo se fortalece cuando hay reciprocidad. Si no muestras interés o no sabes cómo responder al nivel de cariño que te ofrece, esto puede generar una sensación de desequilibrio y, eventualmente, agotamiento emocional. Por otro lado, cuando comprendes y respetas esta característica, estás dando un paso importante hacia la construcción de una relación sana y duradera. Número 12, el equilibrio entre el afecto físico y el espacio personal en las citas. Este es el desafío al que se enfrentan muchos hombres, encontrar el equilibrio entre ofrecer afecto físico y respetar el espacio personal de su pareja. Aunque las chicas afectuosas valoran el contacto físico, eso no significa que quieran estar pegadas a ti todo el tiempo. Saber cuándo dar espacio es tan importante como saber cuándo ofrecer cariño. Preste atención a las señales que ella da y esté siempre dispuesto a ajustar sus acciones en función de lo que ella le resulte cómoda. Respetar su espacio personal demuestra madurez y consideración, cualidades que muchas veces se valoran más que el propio gesto de cariño. Por otro lado, mantener una frecuencia saludable de contacto físico demuestra que estás presente emocionalmente y que valoras la conexión entre ustedes. Cuando se consigue este equilibrio, la relación se vuelve más estable y satisfactoria para ambos. Sigamos con el vídeo pero primero, si has llegado hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra 100% o algo similar para hacerte saber y confirmar que has aprendido del vídeo hasta ahora. Para temas más interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Entendiendo el valor del cuidado de las niñas emocionalmente afectivas. Número 1, el papel del afecto físico en el lenguaje del amor femenino. El afecto físico es una de las formas más poderosas de expresión emocional para muchas niñas. Para ellos, el tacto no es sólo una necesidad física, sino un lenguaje de afecto, una forma de comunicarse sin palabras. Cuando una chica se siente conectada contigo, usa el tacto para expresar lo que las palabras no pueden. Puede ser un fuerte abrazo después de un largo día, un simple toque en la espalda mientras mira una película o incluso una discreta caricia mientras habla. La ausencia de afecto físico puede verse como una señal de desinterés, y muchos hombres, al ignorar esta necesidad, acaban perdiendo una de las formas más directas de conectarse emocionalmente. Entonces, si te preguntas por qué una chica emocionalmente afectuosa tiende a valorar tanto el tacto, la respuesta es simple, usa el tacto como una forma de decir, estoy aquí, me importa, sin necesidad de muchas palabras. Debes comprender que para ella cada toque es un reflejo de la confianza que tiene en ti, una señal de que eres alguien en quien puede apoyarse y sentirse amada. Número 2, que el afecto físico revela sobre su personalidad. Si crees que el afecto físico de una chica es sólo una expresión de afecto, en parte tienes razón, pero también te estás perdiendo algo mucho más profundo. El afecto físico revela, en muchos casos, aspectos de su personalidad que pueden pasar desapercibidos a primera vista. Una chica que expresa su amor a través del tacto suele ser alguien que valora la cercanía emocional y la intimidad en una relación. No le importa la superficialidad y busca conectarse profundamente con la persona con la que eligió compartir su vida. A diferencia de otros, que pueden mostrar afecto a través de palabras o acciones materiales, ella opta por gestos simples y significativos que a menudo demuestran vulnerabilidad. Esto significa que confía en ti lo suficiente como para abrirse y mostrar sus emociones más profundas. Por tanto, el afecto físico no debe verse como algo trivial, él es una ventana a su personalidad, mostrando que ella es sensible, empática y dispuesta a crear un vínculo más profundo y genuino. Número 3, generar confianza a través de constantes gestos afectuosos. No subestimes el poder de los gestos afectuosos diarios para fortalecer la confianza entre tú y tu pareja. Cuando una niña es emocionalmente afectuosa, espera que el contacto sea algo más que una acción esporádica. Ella valora la consistencia y regularidad de estos gestos, ya que demuestran que te preocupas, estás atento a sus necesidades y que quieres estar emocionalmente cerca. Un simple gesto de afecto, como tomarle la mano mientras caminan juntos o acariciarle la nuca cuando parece cansada, puede fortalecer el vínculo entre ustedes y hacerla sentir segura en la relación. La confianza a menudo se construye en los detalles cotidianos. Por tanto, si realmente quieres crear una base sólida con una chica emocionalmente afectuosa, debes saber que los gestos afectuosos constantes son fundamentales. No se trata solo de complacerla, sino también de hacer que confíe cada vez más en ti. Número 4, la diferencia entre necesidad emocional y simple atención física. Es fundamental comprender que la necesidad de afecto físico va más allá de un simple deseo de atención o placer. Para muchas chicas emocionalmente afectuosas, el tacto no es solo una forma de sentirse apreciadas físicamente, sino también una necesidad emocional. Quiere sentirse amada, comprendida y conectada, y el afecto físico es una de las formas más puras y directas de comunicar estos sentimientos. Sin embargo, muchos hombres cometen el error de confundir un contacto casual y afectuoso con el deseo de simplemente llamar la atención o aliviar su propia necesidad de afecto. Es importante que tú, como pareja, sepas distinguir cuando ella busca un gesto de amor profundo y cuando solo necesita un toque de apoyo o consuelo. Esto significa ser consciente del contexto, de su estado emocional y de las señales que da. No se trata solo de tocarla físicamente, sino de entender el motivo del gesto y darle el cariño que realmente necesita en ese momento. Número 5, ¿por qué algunas chicas expresan su amor principalmente a través del tacto? Para muchas niñas, el contacto físico es la forma más directa de expresar su amor y afecto. Esto se debe a una combinación de factores emocionales y psicológicos, que les hacen sentir que el tacto transmite algo más profundo que las palabras o incluso las acciones materiales. El tacto genera sensación de cercanía y seguridad, dos elementos imprescindibles para que ella se sienta amada. Muchas chicas emocionalmente afectuosas no solo saben, decir, que aman, prefieren demostrarlo mediante gestos de cariño físico que muestran su vulnerabilidad, confianza y amor de una manera más directa. Este tipo de chica tiende a valorar la conexión emocional profunda y, para ella, el tacto es una extensión natural de esa conexión. Entonces, si conoces a una chica que expresa su amor principalmente a través del tacto, debes saber que busca algo más que una relación superficial. Quiere algo verdadero, algo que vaya más allá de las palabras y se traduzca en verdaderos actos de cariño. Número 6, ¿Cómo evitar malentendidos sobre el contacto físico en las citas? Los malentendidos sobre el contacto físico pueden ser uno de los mayores obstáculos en una relación. Para evitar estas situaciones, es fundamental que ambos socios estén de acuerdo sobre lo que es aceptable y lo que no una chica emocionalmente afectuosa quiere que sea sensible a sus caricias, pero también necesita saber que respeta sus límites. Por tanto, la comunicación es fundamental. Si no estás seguro de lo que siente o si algo que hiciste pudo haberla molestado, pregúntale directamente. No espere que ella adivine sus intenciones y no la presione para que sea más afectuosa de lo que está dispuesta a ser en ese momento. Además, es importante estar atento a sus reacciones. Si parece incómoda con ciertos gestos o muestras de afecto, no insistas. La clave aquí es el respeto mutuo y la comunicación clara sobre los límites de cada uno. Las chicas que son emocionalmente afectuosas no quieren que las toquen de manera superficial o desconsiderada, así que asegúrate de que tu afecto sea genuino y apropiado para el momento. Número 7. Afecto, reflejo de su seguridad emocional. El afecto físico en una relación puede verse como un reflejo directo de la seguridad emocional que una chica siente hacia su pareja. Cuando se siente segura emocionalmente, está más dispuesta a expresarse físicamente porque sabe que sus sentimientos serán respetados y valorados. Para muchas niñas, el tacto es una forma de demostrar la confianza que tienen en su pareja y la vulnerabilidad que sienten al abrirse emocionalmente. Esto sucede porque, cuando se siente segura, no teme que el afecto sea malinterpretado o rechazado. Se siente cómoda y, como resultado, el gesto de cariño se convierte en un reflejo de un amor más profundo y una conexión emocional estable. Si eres capaz de brindarle este espacio seguro, el afecto se convertirá en más que un simple gesto, será una señal tangible de que se siente emocionalmente cómoda en la relación. Número 8. Actitudes que demuestran que respeta sus necesidades. Respetar las necesidades emocionales y físicas de una niña no se trata sólo de ser atenta o amable de vez en cuando, se trata de mostrar coherencia en tus actitudes. Pequeños gestos, como preguntarle cómo le fue el día o ofrecerle un abrazo en momentos de necesidad, son formas de mostrar respeto por sus necesidades. Además, es fundamental que prestes atención a sus reacciones y al contexto en el que demuestra que quiere más o menos contacto físico. Demostrar que respeta sus necesidades significa estar ahí cuando necesita consuelo, pero también saber cuando necesita espacio. Al reconocer sus emociones y no intentar forzar gestos afectuosos cuando ella no está abierta a ello, demuestras que comprendes el equilibrio necesario en una relación sana. Actitudes como estas crean un ambiente de confianza, en el que ella se siente valorada y respetada, y esto fortalece el vínculo entre ustedes. Número 9. Cómo la reciprocidad en el afecto físico fortalece la intimidad. La reciprocidad en el afecto físico es uno de los pilares de la intimidad en una relación. Cuando ambos socios están dispuestos a compartir cuidado y afecto, la conexión entre ellos se fortalece. Esto no quiere decir que los gestos de cariño tengan que ser exactamente iguales entre ambos, sino que ambos se sientan cómodos expresando sus sentimientos físicamente. Para una chica emocionalmente afectuosa, esto es crucial. Quiere sentir que lo que ofrece en términos de afecto físico es correspondido. Este intercambio mutuo de gestos afectuosos genera un sentimiento de cercanía y unidad, lo que profundiza la relación. La reciprocidad no sólo crea una sensación de seguridad emocional, sino que también hace que la relación sea más equilibrada y saludable, donde ambos socios se sienten amados y valorados. Número 10. Señales de que se siente amada por tus caricias y gestos. Hay varias señales que indican que una niña se siente amada a través del tacto y los gestos afectuosos. Puede que, por ejemplo, busque tu compañía con más frecuencia, acercándose a ti de forma espontánea, o incluso buscando tu mano en momentos sencillos, como al caminar. Además, si comienza a abrirse emocionalmente más fácilmente, podría ser una señal de que se siente segura y amada. Los gestos de afecto, como caricias suaves, besos y abrazos, son respuestas directas a su necesidad de sentirse cercano y conectado emocionalmente. También es importante observar si ella muestra gratitud por los gestos afectuosos que realizas, ya sea a través de palabras o actitudes recíprocas. Si ella le corresponde con gestos similares, es un claro reflejo de que el afecto físico tiene un impacto positivo en su bienestar emocional. Número 11, Respetar sus límites mostrando cariño. Respetar los límites de la otra persona es fundamental para una relación sana, especialmente cuando se trata de afecto físico. Cada persona tiene su propia zona de confort y en muchos casos es necesario comunicarse con claridad para entender que es aceptable o deseado. Para ser una chica emocionalmente afectuosa, quiere saber que se respetarán sus límites. Esto significa no forzar ni insistir en un toque o gesto de afecto cuando ella no está receptiva, y también ser consciente de sus respuestas físicas y emocionales. El respeto mutuo por los límites fortalece la relación, ya que crea una sensación de seguridad y confianza, permitiéndole sentirse cómoda expresando sus sentimientos abiertamente y sin miedo. Mostrar cariño respetando sus límites es una clara señal de que valora su autonomía y sus sentimientos, y esto es fundamental para fortalecer el vínculo entre ambos. Número 12, la importancia de escuchar tus emociones más allá del contacto físico. Si bien el contacto físico es una forma importante de comunicación en muchas relaciones, es igualmente vital escuchar sus emociones más allá del contacto físico. Muchas chicas que son emocionalmente afectuosas esperan que sus parejas no solo las toquen, sino que también escuchen activamente sus palabras y sentimientos. Cuando te tomas el tiempo para entender lo que dices sin interrumpir ni intentar resolver cada problema, estás demostrando que valora sus emociones. Además, escuchar activamente y mostrar interés genuino en sus inquietudes y alegrías es una forma de apoyar su bienestar emocional. Esto crea un entorno donde el afecto físico y emocional puede coexistir, permitiendo que la relación crezca en múltiples dimensiones. Recuerda que el afecto físico puede ser una forma de expresar amor, pero escuchar con atención es igualmente fundamental para que la relación sea equilibrada y duradera. Seguindo para que la relación sea equilibrada y el impacto más grande en el mundo es en trate de la cantidad normal en tuya, aplicar la demanda en tuya. Ahora.